No, no la pokebola ¡No la pokebola! ¡Ya basta! No es mi culpa que te tatuara en el ojo Mamá, no te entiendo un carajo Aunque nunca te escucho, señor Ay, ¿esto qué? ¿Eh? ¡Luz! ¡Luz! ¡Mis tímpanos! Esa risa de pendeja la conozco ¿Acaso volvió mi reina del bug? Vángase para acá, ésta loca ¡Mala, que me parió! ¿Acaso no dijiste que esto funcionaría? ¡Ahora todo se fue a la mierda! Cake me va a odiar por jugar con sus traumas ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tal si le metes esto por el hocico? A ver si se asfixia ¡No, pendeje! ¡François va a oler a mierda! Y no quiero matar a King Tampoco es como si pudiera, no mames ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Porque él es un titán! Yo creo que sí sabes El corazón del titán que está en el castillo Si te has fijado que aún bombea Sin protección Sin seguridad Expuesto para que alguien lo manipule algún día Ahora que lo pienso Ese velo será un huevón ¿Ah, sí? Sí, porque nunca lo usó Bueno, para ser huevón te manipuló bien Y por eso ahora es slime Aunque me da miedo tocarlo Porque de repente me arrugo, ¿sabes? Él era muy viejo ¿Sabes? Mientras me hablabas mamada Se me ocurrió otro plan ¿Cuál plan? ¡Dime! ¡Dime carajo o te muerdo la ñanga! Tú me muerdes y yo te chanco ¿Por qué no vas a jugar con esos tres en persona? Obviamente no te van a mandar a la mierda ¿Y tú crees? ¡Ok! ¡Fui! ¡Deseame suerte, putis! Sí, que te vaya bien Pero bien mal ¡Bum! Así te voy a pegar con... ¡Chato! ¿Oye, dónde la estrella? Ah, aquí está Tal vez esto sea más fácil Que la mamá del que está viendo esta parodia Pensé que no te vería de nuevo ¿Cómo le hiciste para volver aquí? Me costó Un desarrollo de personaje Pero brutal Porque primero se apareció el VGT ¿Se apareció quién? Y después Kiki Moral Aunque Bossa también Pero para hacer un mal relleno nada más Me imagino Y de ahí mi mamá ¡Wow! ¿Era Lego Cannon? Ah, sí Pero aún te puedo pegar ¡No! ¿Ese es tu palismán? ¿Crees que pueda forjar a mi hermana? ¿Ah? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, ya! ¡No lo jodas! Toma Luz Ponte tu sombrero que parece condón Hay que alargarnos antes de que venga el chavo ¿Por qué será que me arden las orejas? ¡Rajar es malo! ¡Está tempazo, te meto, garra! ¡Está tempazo, te meto, palo! ¡Está tempazo, te meto! ¡No lo digas, King! ¡Tedo! ¡Pero por qué están tan encabronados! ¡Y todavía preguntas! ¿Acaso crees que es normal volver a todos, Pinocho? ¡Pues claro! ¡Los lastimas! ¡Claro que no! ¡Los juguetes se arreglan cuando se rompen! Yo he visto a Velos hacer eso muchas veces ¿Velos? Ay, los sombrámbulos no eran juguetes, coleccionista ¿Los qué? Ok, esto es Turbio Miren, yo no vine para asustarlos Solamente quiero joder, digo, jugar ¿Jugarán conmigo? ¿Jugarán conmigo? ¿Jugarán conmigo? ¿Jugarán conmigo? Tomaré tu silencio como un sí Ay, me voy a buggear ¿Ahorita? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!